Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hay alerta por una presa que está a punto de desbordarse en la delegación Álvaro Obregón. Efraín Arguelles, como siempre las cae de Chilangas, voy contigo. Gracias Yurir y amigos de Cadena 3 Noticias, buenas tardes. Son habitantes de colinas del sur aquí en la delegación Álvaro Obregón. Viven agobiados, temen por su vida y también por su patrimonio. La presa Miscuac luce saturada de basura y esto representa un peligro constante. Es el llamado de nuestro hermano auditorio. Señor Miguel Ángel, estamos atendiendo su llamado. Gracias por confiar en nosotros. ¿Qué está pasando con esta presa? Pues pidiendo su valioso apoyo. Los vecinos de la colonia de Colinas del Sur, de Canutillo, de García Marrero, de Averreal, que somos colindantes con la presa Miscuac, tenemos un problema grave. La presa no ha recibido mantenimiento en muchos años. Se hizo un tapón en las compuertas. Además, ha habido una serie de explosiones controladas por el sistema de aguas de la Ciudad de México. Ayer a las 9 de la noche se cimbraron los edificios que estamos colindantes con la presa. Y desde hace 15 días hemos tenido un constante vaivén de camiones, de sistema de aguas. Por lo tanto, pues esto ya se está saliendo quizás de control, ¿no? Por eso es el atento llamado. ¿Aparte se percibe un mal olor? Es una contaminación visual, una contaminación de olores. En la parte de abajo, como ustedes podrán observar, hay una serie de asentamientos irregulares. Y la verdad es que mucha gente está corriendo peligro. Ahí lo tiene Yuriria, es el llamado de nuestro amable auditorio. Podemos observar en la imagen, precisamente, es la parte, la pared de la presa Miscuac. Y por un costado colocaron una enorme manguera con la cual están tratando de drenar toda esta agua acumulada de las lluvias que se han registrado en las últimas semanas, que es lo que precisamente representa un peligro constante. Todo esto por la falta de atención, porque no ha tenido el mantenimiento que requiere esta presa Miscuac. Y esto representa un peligro para los habitantes de diferentes colonias, pero principalmente de colinas del sur. Esta tarde, el llamado es para las autoridades de sistema de aguas del gobierno del Distrito Federal para que acudan, que manden a más personal para de esta forma terminar con el peligro que representa la acumulación de agua y de basura aquí en la presa Miscuac, al poniente del Distrito Federal de Yuriria. Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente, mi querido Efraín Arguelles, pero pues es que andaban en campaña, ¿no? Entonces seguramente de estos temas de la vida cotidiana y la infraestructura de los capitalinos, pues se olvidaron durante estos meses en los que buscaban el voto de los capitalinos. Muchas gracias, Efraín. Cualquier cosa, regreso contigo. La pregunta es, ¿y en dónde está el recurso? ¿En qué se lo gastaron que no lo implementaron aquí en la presa Miscuac? Un fuerte abrazo y regresamos con ustedes al estudio. Buenas tardes. La pregunta muy correcta. ¿A dónde? ¿A dónde fue a dar la lana? Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.